bien 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 mi gente aquí le tenemos este videito miren cuando los asientos de los carros de los asientos en tela de los carros tenga así manchado hay una manera fácil y rápido de limpiar los señores les voy a mostrar ahora como usted lo como usted quita esa mancha esas manchas es como se ve el asiento ahora mismo así está el asiento como quitar esas manchas fácil rápido ahora mismo ustedes le agarran esto miren consigan esto sea en una bodega en un supermercado consigan ese líquido como un spray ustedes van a hacer esto miren lo van a mojar así que sea parejo en todos lados tienen que mojarlo parejo para que no quede manchado miren lo parejo siempre todos lados igualito en todos lados igual ahora después que esté mojado parejo usted haga lo siguiente agarre un trapito limpio una toallita limpia yo lo hice así con esta guagua estaba bien manchado el otro lado estaba bien manchado y se le quito con esto este fue el remedio para este mal ustedes saben y por eso decidí hacer un videito como vi que lo quite rápido que fue un solo, fuafua lo decimos y se limpio bueno, pues dije, déjame hacerle un video a mi gente por si acaso por si alguno tiene un carrito o un mueble de tela con esto esto nada más tiene que comprar el febrero y mojarlo parejo no lo mojar y que nada más donde está manchado, no tiene que mojarlo parejo, el espacio, todo todo para que le quede todo bien miren miren ahí ahí está la muestra señores en vivo señores mírenlo ahí como está nítido eso está nítido así que ahí le dejo su videito suscríbase al canal denle like, compartanlo señores si les gustó el video, miren quedó nuevo eso está nuevo ese asiento ya ustedes saben, si quieren darle otro detallito más después, bueno pues ustedes usted decide pero con eso usted le quita la mancha que tenga su carro sea de un café, de lo que sea se le quita con eso febrero mirenlo ahí ahí está esa es la solución señores tomen un poquito de su tiempo y hágalo usted mismo mirenlo ahí con eso usted lo quita que se le quita la mancha 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 que se le quita la mancha